¿Qué es la articulación de la Cámara de Representantes? Están el Colegio de Psicopedagogos, está también el IPS con sus equipos técnicos, está educación, educación técnica, todo pensando cómo articular la educación formal con esto del desarrollo de las emociones y cómo desde el punto de vista cognoscitivo utilizar las diferentes corrientes pedagógicas que hacen foco en las emociones. Entonces, trabajar la inteligencia emocional, como lo proponen algunos autores a nivel internacional, es muy importante que se pueda llevar a las aulas y que las emociones sean parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, justamente, bueno, restan pocos meses para despedir lo que va a ser este 2022, digo, bueno, se puede hablar de un balance, de cómo se prepara en la recta final, lo que es la parte de tu área, digo. Sí, nosotros estamos en el Consejo General de Educación trabajando muy fuertemente ya en el cierre de los trimestres, en el nivel secundario del último cuatrimestre, en el nivel primario. La verdad es que muy bien, ya pensando que para el 16 de diciembre, cuando cerramos el tiempo de promoción y acreditación de todas las materias, los estudiantes puedan rendir, puedan acreditar. Queremos que los estudiantes de secundaria tengan presente que este año se cierra la libreta abierta, que no va a haber más libreta abierta a partir de este año, con lo cual todos tienen que tratar de regularizar las materias que están adeudando. Hay muchos estudiantes que adeudan materia y vienen arrastrando. Nosotros les damos las posibilidades de rendir. Hubieron nueve mesas de examen este año, pero además de poder elaborar proyectos, de poder hacer trabajos de investigación, trabajos prácticos que les permitan regularizar las materias. Queremos que lo hagan ahora, antes de que finalice el año, porque a partir del año que viene, ya van a tener que volver al régimen académico, que está en discusión la aprobación del nuevo régimen académico. Seguramente cuando terminemos las consultas a la educación técnica, vamos a estar adhiriendo al régimen académico. Y bueno, después el régimen académico es el que nos marca hasta cuántas materias podemos llevarnos. Hoy son tres. Estamos hablando de elevar eso al 60% de las materias. Pero quiero que sepan que aquellos que adeudan más materias, tienen riesgo, obviamente, de repetir el año. Por eso es que queremos que rindan. Bueno, justamente, y más allá de lo que recién hablaba, digo, en materia educativa, ¿hay otras proyecciones en carpeta a trabajar para lo que va a ser el 2023? Sí. Misiones, como se habló recién, tiene muchas leyes que están siendo sancionadas en esta legislatura y que nosotros somos el ámbito de aplicación. Así que estamos trabajando con talleres y también con una legislación dentro del Consejo General de Educación donde estamos propiciando la elaboración de un digesto jurídico de educación justamente para que estas leyes que son sancionadas por la Cámara, nosotros las podamos ir incorporando. No como disciplina, sino como ejes transversales a trabajar en educación. Después, lo que estamos propiciando es que los estudiantes de la educación secundaria, que donde mayor dificultad tenemos en la permanencia, puedan permanecer, ingresar, permanecer y promocionar. En el nivel inicial estamos muy bien. Tenemos el 100% de cobertura en la sala de 5. Tenemos prácticamente el 96% de cobertura en la sala de 4. Y tenemos una oferta muy amplia de cobertura de sala de 3. Es decir que en los niveles de la educación obligatoria estamos muy bien. En el nivel superior hemos presentado la semana pasada todas las ofertas que estamos poniendo a disposición en materia de educación superior. Es decir que el Consejo tiene un amplio abanico de oportunidades para los estudiantes y obviamente todo lo que lo hacemos en la provincia lo hacemos de manera gratuita.